Música Nos encontramos hoy día en el Hard Rock Café de Santiago. Venimos a conocer al equipo Tamarual XC, uno de los representantes del Dakar 2014. Esto es Revoluciones por Minuto, acompáñenos a conocer todos los detalles de este equipo. La verdad es que estamos a full. Ya en este rato ya no nos queda nada, estamos celebrando. Esta es la última parte de nuestra tarea que es el término, lo terminamos con una fiesta, donde están invitados todos los amigos. Estamos presentando un nuevo auto, estamos presentando la nueva moto de Ignacio Casales, las dos nuevas motos de los hermanos Provence, la nueva moto de Daniel Huets y la mejorada moto de Claudio Burrito Rodríguez. Así que más que feliz, es una instancia para pasarlo bien y para disfrutar con todos los amigos. Bueno, mi auto es un SAM SAM Mercedes, es un auto de tecnología alemana, es un auto alemán, construido por una fábrica que se llama SAM, la cual en base a tecnología Mercedes-Benz y apoyada por Mercedes-Benz, logró el desarrollo de un auto de punta, digamos, para el Dakar. Es un auto espectacular, tremendo torque, tremendo auto de carrera, es un auto que la verdad es que está muy bien hecho, es muy confiable. Lo hemos probado en la altura, lo hemos probado en el desierto, lo hemos probado en la playa, lo hemos probado en condiciones muy malas y la verdad es que es excelente. La meta es que todo el equipo llegue entero bien y todos sanos, esa es la primera meta que nos propusimos nosotros. La segunda meta es que cada uno mejore sus posiciones anteriores, del año anterior. Y nada más, que lleguemos todos bien y que estemos bien y que podamos cumplirle el retorno que se merecen nuestros viciadores, siendo un buen representante de ellos y de nuestro país. A ver, las cosas no se hacen por generación espontánea. Aquí hay una historia que nace hace bastantes años que tiene que ver con la fidelidad de Kaufman hacia nuestros clientes, en donde se ha generado una rueda de negocios por muchos años, y en donde hoy día nosotros quisimos estar presentes en este evento y participación de Tamarugal y quisimos hacerlo de forma formal como Kaufman Mercedes-Benz, dado que el vehículo que ellos adquirieron sí tiene componentes Mercedes y cuenta con todo nuestro respaldo y de alguna manera generar espacios nuevos en donde proveedor-cliente podamos tener una relación distinta más allá del negocio y que apunta básicamente a mostrarnos quiénes somos, mostrar la relación que somos capaces de generar con nuestros clientes y eso para que la gente nos conozca en una forma formal. Luego de haber conocido el equipo Tamarugal XC y haber podido ver el modelo Mercedes ML adaptado para Javier Campillay, despedimos esta edición de Revoluciones por Minuto.